Hola Que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien bienvenidos a mi canal CryptoPlayGame donde estamos subiendo constantemente lo que son vídeos de juegos nft de eye drops de otros proyectos que han estado saliendo en para poder sacarle un ingreso totalmente extra y que nosotros podemos aprovechar por eso desde ya quiero mencionarle o pedirle que se puedan suscribir a lo que es mi canal para que tengan al tanto de todos los vídeos que vamos a estar subiendo constantemente y así no se puedan perder ni uno así que apoyenme sin más nada que decirle vamos con el vídeo de hoy Acá les traigo un nuevo juego llamado nft crux bueno es nuevo para nosotros verdad porque este juego ya tenía un tiempo ya en asia pero ahora acaban de sacar el preregistro para nosotros acá en habla hispana así que vamos a ver lo que es un poco de nft crux en una era de caos el deseo y la sed de libertad se entrelazan con la avaricia nft crux está reclutando futuros miembros que extenderán sus alas negras hacia la libertad estamos en la europa del siglo 8 donde existe la magia se ha creado un mundo donde la fantasía se encuentra con la realidad noche versus día luz versus oscuridad orden versus caos y opresión versus rebelión en este d rpg ya no sólo se combatirá en tierra sino que también el cielo se ha convertido en un campo de batalla yendo más allá del simple vuelo usando diferencias de elevación los planeadores de nft permiten planear flotar y diversas estrategias de combate mediante el uso de corrientes ascendentes ofreciendo así una gran experiencia de acción tridimensional que rompe con las batallas en superficies planas experimenta gráficos de vanguardia una saga y un universo inmersivos acción realista y contenidos de batallas colosales con un amplio alcance esta acción real que estimula todos los sentidos al combinar los movimientos de los monstruos al recibir ese daño y el impacto del golpe distinguido por el arma de cada clase que incluye espadas de una mano espadas de dos manos arcos y bastones esto no quiere decir que la mejora de habilidades pvp especializadas para cada clase los planeadores y los campos de batalla tridimensionales que utilizan diferencias de elevación permiten que ni crux vaya más allá de la experiencia de batalla en juegos comunes bien amigos habiendo introducido un poco lo que es este gran juego si tenemos ahora para nosotros un pre registro o una pre inscripción que nosotros podemos hacer para entonces esperar el juego y entrar con todas las ganas para eso simplemente nosotros debemos darle en pre registro verdad se me fue acá le damos en pre registro sin antes mencionarles que este juego está en la app store y en la google play pero podemos hacer un pre registro en cada una de ellas y obviamente espero que también se pueda jugar en emulador si de computadora para mencionar un poco es muy parecido a lo que es mil 4 entonces al hacer el pre registro simplemente tenemos que colocar nuestro correo y estaríamos recibiendo cuando salga el juego una montura estaremos recibiendo el pase para un evento estaremos recibiendo 500 mil de oro y un un tesoro o un cofre que dentro de él vamos a tener este diferentes cosas vamos a traducir aquí un poco nos van a dar 10 borradores de vigilancia 10 cestas de comida 10 pergaminos de mejora de armas y 10 pergaminos de mejora de armadura así que cuando entremos y hayamos participado en el pre registro vamos a poder empezar este de lo mejor de una vez mejorando todo tipo de armas y armadura con las que nos alcance este al pre inscribirse bueno ya estaremos ya entonces entrando verdad en esa prescripción valga la redundancia para cuando salga el juego otra cosa también es que si nosotros nos registramos en google play on app store nos estarían dando una montura o un planeador como vimos en la introducción se llama cuervos nocturnos de alas negras así que es importante que hagamos esto también para que podamos obtenerlo entre mejor tengamos este de las cosas que nos están dando pues empezaremos con mejor pie acá tenemos un evento también de streamer las personas que hagan streamer verdad en twitch o en youtube este se pueden inscribir acá y estarían participando también por unas alas o un planeador llamado alas negras de la libertad para saber los detalles simplemente le dan clic aquí y bueno se registran igual un correo electrónico y ellos les estarán enviando lo que es la información para poder entonces hacer los streamer acá podemos ver algunas características del juego verdad tenemos lo que es su mapa este es el mundo de nipscript tenemos acá lo que son los diferentes tipos de personajes tenemos personajes de espada de una mano tenemos lo que son los bastones de fuego hombre y mujer también tenemos lo que es como un tipo de espadachín hombre y mujer y tenemos lo que son los arqueros que éste si son mujeres en realidad ambas tenemos lo que es su información de la economía como tal y para destacar algunas cosas vamos a ver acá que nexclub implementa una economía de tokens de múltiples utilidades dentro del juego no solamente vamos a contar con un solo token sino que van a haber varios pero el principal como nos deja ver acá es el grupo este el token principal del juego por acá nos dice donde los jugadores crean valores agregados a través de su juego y los usan como materiales para tokenizar varios elementos o sea que cada uno de estos toques para que van a ver siete en particular entre eso va a haber morion, gear, promote, tear, feather y papyrus ya se van a poder entonces realizar en materiales para así mejorar lo que son nuestras armas o armadoras pero nos menciona que en particular el crew es el token clave de nipscript es el token principal cuando nosotros vayamos acá a intercambiarlo tenemos que tener el club para intercambiar por algún otra criptomoneda pero sólo vamos a ver aquí más adelante en esta parte donde está la omnicadena vamos a contar con algunos nft como pueden ver acá y lo más importante para nosotros verdad es la cadena en la que van a estar y es algo interesante porque ellos van a emitir seis cadenas de bloques a incluir lo que es avalanche, bnb, ethereum, chroma y polygon junto con webmix 3.0 entonces tenemos una variedad de poder intercambiar el token por diferentes cadenas por ejemplo bnb o polygon que tienen las comisiones un poco más bajas esto es algo interesante del juego acá tenemos lo que son los nft verdad este que tenemos como lo que es un mercado llamado nil visite nil y sea uno de los primeros en conocer la conexión nft que incluyen tokens group el núcleo de la tokenómica de nip clubs entonces yo no recomiendo invertir en juego pero el que quiera verdad ojo el que quiera lo recalco yo no recomiendo invertir en juegos nft porque como todo es un riesgo verdad yo le recomiendo probar todo el juego verdad del canal y sacarle una rentabilidad totalmente gratuita y tenemos acá lo que son los medios de comunicación o vídeos verdad del juego para que puedan conocerlo un poco más y abajo al final tenemos lo que son sus redes sociales para poder entonces estar pendiente de las actualizaciones que ellos vayan a dar entonces les quiero traer este juego para que estén al tanto y podamos aprovecharlos todos apenas salga y poder sacarle entonces una rentabilidad extra que no cae nada mal aparte de eso que los gráficos son muy pero muy bueno como vieron en la introducción de verdad que los gráficos valen la pena jugarlo así que espero que les haya gustado el vídeo amigos si fue así pues déjenme un like suscríbanse al canal déjenme algún comentario de alguna pregunta que tengan con este proyecto o de algún otro juego que quieren que investigue verdad y pueda traerlo también acá al canal así que bueno sin más nada que decirle me despido y nos vemos en otro vídeo no 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 no